Me parece que es lo más saludable, el que haya renunciado, y bueno, pues también queda de ejemplo para futuras contiendas de no mentir. Si mintió o no mintió, no me consta, ni creo que le consta de uno de ustedes. Creo que es una situación lamentable. Yo creo que las instancias que son las responsables de revisar, que se cumplan con los requisitos, deben actuar con mayor profesionalidad. Si no, responsabilizo al Senado porque ellos cumplen con su trabajo de acuerdo a lo que dice la solicitud de los aspirantes. Pues es clarísimo el artículo 115, numeral 1, inciso J, donde dice que no puede ser magistrado quien haya sido candidato en la elección, en alguna elección popular, en los últimos cuatro años anteriores a su designación. Fue una falta grave, no es cualquier cosa. Creo que Gloria Vilmari le debe una explicación al cuerpo electoral porque no podemos nosotros permitir que pase desapercibido que alguien que ha sido ya nombrada y se le impida tomar protesta y ahora de primeras a cambio, pues presente su renuncia. Se debe seguir, se debe seguir legalmente porque no es una situación menor. Pone en riesgo la credibilidad de una de las instituciones más importantes del país. Si les mintió o no les mintió, a mí no me consta porque yo no revisé su documentación ni revisé su perfil. Ahí en la convocatoria había, se plasmaron muy bien los requisitos y cada quien cumplió conforme a su propia decisión.